Con un espectacular arranque dio inicio ayer la tercera edición del World Golf Championship México 2019 en el club de Golf Chapultepec, que esta vez reúne a los 72 mejores golfistas del mundo. Con un sol a todo su esplendor, y con un campo bien cuidado, los aficionados empezaron a hacer su arribo al campo de golf quienes poco a poco comenzaron a seguir a sus jugadores favoritos. El jugador en dar el primer tiro fue el inglés Tyrell Hatton, quien junto al estadounidense Cherry Affle y el sudafricano George Coetzee, comenzaron las acciones en el TIDEL OYO 1. Me siento mejor que el año pasado, reveló el golfista Tiger Woods. Los seguidores de este deporte sabían de la presencia de uno de los mejores golfistas de la historia y se hicieron presentes en el campo en donde apoyaban a todos los jugadores, sin embargo todos esperaron en el TIDEL OYO 1 ya que a las 1 y 3 de la tarde horas la leyenda del golf Tiger Woods jugaría por primera vez en México. Su presentación fue espectacular haciendo rugir a los asistentes, que entre aplausos y gritos no dejaban de corear su nombre, algo que agradeció infinitamente. El californiano fue primero en salir al TIDEL OYO 1, para luego hacerlo el tamaulipeco Abraham Anzer, quien también fue ovacionado por los aficionados que tuvieron que dividirse entre Tiger y el mexicano Abraham. El campeón del 2018, Phil Mickelson, comenzó la defensa de su título en la salida del TIDEL OYO 10 junto con Justin Thomas y Dustin Johnson. Hasta el momento el español Sergio García sorprende con una gran actuación, con tres verdis en cuatro hoyos y se encuentra peleando la tercera posición. Por su parte, Dustin Johnson se acerca peligrosamente al primer lugar, consigue otro verde en el hoyo 2 y se ponía 6 bajo par, mientras que Phil Mickelson buscará llevarse la victoria como lo hizo el año pasado y para eso no hizo ningún cambio para conquistarla. Un field impresionante que está tomando parte de la tercera edición del WGC, con 24 grupos de tres jugadores. Woods, el más ovacionado como era de esperarse la afición. Se desbordó con tan solo la presencia del golfista Tiger Woods, que inició su participación en la tercera edición del World Golf Championship México 2019, que se desarrolla en el club de golf Chapultepec. Deportes el World Golf México Championship. 2019 reunirá a grandes figuras el ex número uno del mundo, apareció bajo medidas de seguridad, fue acompañado por Benjamín Salinasada, como anfitriones del evento. En medio de un dispositivo de seguridad, Tiger hizo su aparición en el campo. Su personal de seguridad lleva un radio de comunicación en la cintura, pero pasa desapercibido en medio de los aficionados, ya que portan una chamarra deportiva con el logotipo del evento. Una afición ferviente a Tiger bramó con su alarido. Cuando fue presentado en la salida del hoyo uno, donde también el mexicano Abraham Ancer hizo con el famoso estadounidense. El grupo de salida, además del también norteamericano Bryson de Chambo. Aplausos, gritos y alaridos, provocó Woods en una multitud feliz. Alegre y contenta por verlo jugar en vivo, por ver su swing y su golpe en el green para invocar. Sin embargo, para los aficionados eso no fue un impedimento para poder ver de cerca a uno de los mejores golfistas del mundo. Estuvieron atentos a sus gestos y hasta se alegró uno al decir que, está sonriendo, porque siempre casi exhibe un rostro pensativo y adusto. Los asistentes que no dejaban de corear su nombre, siguieron durante más de 18 hoyos al californiano y cada que tiraba no cesaba los gritos de, vamos Tiger, o el, bien, cuando tiraba. Y cuando erraba un tiro las personas se lamentaban, pero seguían apoyando al jugador confirmado. Tiger Woods viene a México para el campeonato mundial. Los gritos más constantes para quien viene a México por su título 19 de campeonato mundial. Además de haber personal en el área de los tiros de salida, otros van de avanzada por la avenida del campo en plena observación y hasta el momento sin ninguna incidencia. Abraham Ancer, alta maulipeco. Abraham Ancer le tocó jugar con Tiger, el público. En los primeros tiros no dejaba de apoyar al único mexicano que participa en el WGC México. Se escuchaban gritos de aliento al golfista nacional como, vamos turco, vamos Abraham, y, arriba Reynosa. La fiesta del golf mexicano y mundial. Continúa con un Tiger Woods que cumple el sueño de miles de aficionados.